Amigos de Fútbol Connect en esta jornada nos dirigimos al coliseo John Píctor Blanco en la cual estuvimos compartiendo con los jugadores que juegan en el torneo de la asociación cruceña de futsal pasamos un gran momento muy divertido también con los chicos que aceptaron jugar nuestras dinámicas divertidas de la jornada como primer dinámica tuvimos el juego de verdad o reto esta dinámica consistía en que un amigo tenía que seleccionar cualquier papelito que estuviera en la mano de su otro compañero en la cual contenía la palabra verdad y reto depende de lo que le tocara ellos tenían que cumplir con lo que decía dentro de él y ahí podemos ver a los jugadores cumpliendo con sus retos y también respondiendo la pregunta que sus amigos le hacían a ellos también en esta jornada vimos a los jugadores también haciendo técnicas en la cual también el perdedor tenía que cumplir un reto o una penitencia que tenía que darle su amigo quien ganara la dinámica y el momento más sorprendente y emocionante de la jornada fue cuando vimos a los referees jugando la tanda de penales si como lo escuchan los referees también los vimos en una faceta muy diferente a la que ellos saben cumplir fin de semana tras fin de semana en esta oportunidad pudimos verlo al profe Adalberto Mercado jugando una tanda de penales contra el profe Jesmín Cuellar pero los árbitros tampoco se salvaron de cumplir la penitencia como podemos ver el profe que ganó le dio una penitencia al profe perdedor y él como buen perdedor la supo cumplir no te olvides que puedes encontrar esto y mucho más solo aquí en Fútbol Conecto ¡Gracias!